Que sufra Yo si le pido al señor que la hieran Que la hagan llorar Que pague Todo el perjuicio que le hizo a mi vida Con tanta maldad Que nadie le tome en serio ningún sentimiento Que pueda brindar Que la odien Que la desprecien Que le hagan pedazos su forma de amar Vacía Toda su vida al correr de los años Usted vivirá Perdida Con sus mentiras buscando caricias Usted rodará Sin risa Y sentenciada por ese cariño Que usted traicionó Sin llanto Y eternamente buscando los brazos De aquel que la amó No habrá quien la quiera Cuando vean las huellas Que yo le dejé Cuando sepan todos Ella de su cuerpo Mil veces goce No habrá quien la quiera Porque bien marcados Llevaos en su ser Hermosos pecados Que aunque usted quisiera No podrá esconder No habrá quien la quiera Cuando vean las huellas Cuando vean las huellas Que yo le dejé Cuando sepan todos Que ella de su cuerpo Que ella de su cuerpo Mil veces goce No habrá quien la quiera Porque bien marcados Llevaos en su ser Hermosos pecados Y aunque usted quisiera No podrá esconder y ¡Gracias! Gracias.